MiSIM es una clínica especializada para la eliminación de tatuajes. Nosotros si utilizamos lo que es un láser que este vendría siendo un ultrasonido que trabaja por medio de golpes de sonido. Cada golpe de sonido va a reventar la tinta, va a fragmentar la tinta del tatuaje, el sistema linfático lo absorbe y poco a poco uno lo va a desechar a través de la orina. Esto se hace con el tinta del tatuaje de una marca, de manchas, de cicatriz, no quemamos y no sangramos. Se elimina por completo. Entre sesión y sesión tienen que respetar un tiempo mínimo los pacientes de mes y medio a dos meses. Ellos comienzan a ver el resultado a partir de su primera sesión. No, nunca. Veo a Ana y es muy fina y se ve muy bonita, o sea no necesita. Una tinta negra, dependiendo de la técnica y algunos factores que impiden a veces la realización de este, como pueden ser el tipo de pigmentos con los cuales está compuesta cada tinta, nos llevamos entre 5 a 6 sesiones. Esto es dependiendo del tatuaje, de la coloración, las tintas con las que se hayan hecho. La tinta negra es mucho más fácil de eliminarse que una tinta de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!